Finaliza la construcción de la Rotonda de la Viña del Mar, que va a mejorar la movilidad de unos 20.000 habitantes de los barrios de La Vaguada, San José Obrero, Canteras, las Lomas de Canteras y los Popos, y que a su vez va a mejorar la seguridad vial de una carretera que tiene alta accidentalidad, por la que circulan a diario 12.000 vehículos. Se trata de una infraestructura vertebradora y una obra muy demandada por todos los vecinos. Además, es la tercera gran obra de movilidad que se ejecuta en pocas semanas en nuestro municipio. Y eso ha sido gracias a la inversión del Gobierno regional, junto con la Rotonda del Caballito, que está en La Manga, y las obras del Puente de Torreciega. La nueva Rotonda del Caballito mejorará el tráfico y la seguridad vial de entrada a La Manga, además de reducir los recurrentes atascos que se producen en esta arteria principal. Mientras que la obra del Puente de Torreciega mejora la circulación y la seguridad vial de una carretera regional que une Cartagena con San Javier y que conecta la ciudad con el polígono de Cabezo Beaza y de Torreciega. Bien, pues hoy damos por finalizada las obras de construcción de esta glorieta en la carretera regional RM332, en su intersección con la calle Viña del Mar. Es una demanda del Ayuntamiento de Cartagena, me atrevo a decir que histórica, para ordenar la circulación de vehículos en esta zona y en todas las viviendas del entorno, de tal manera que aproximadamente 20.000 vecinos de Cartagena de esta zona se van a beneficiar de esta infraestructura. Ya para inaugurar el tramo este de la carretera que nos lleva desde la Rotonda Nueva Viña del Mar, a ver, ya pienso que ya va a ser una realidad. También se ha abierto la calle Paseo, no sé cómo se llama esta calle, pero vamos, Puerta del Sol, es muy importante porque va derecha a lo que es la urbanización y bueno, esperemos que realmente esto termine, bueno, ha terminado estupendamente. ¡Gracias!